La Confederación de Trabajadores de Colombia viene adelantando una serie de campañas de capacitación y negociación colectiva de trabajo y liderazgo sindical, entre otros temas, a cerca de 80 trabajadores de diferentes empresas de la región para que estén preparados para afrontar los retos que tienen las compañías en su relación con los empleados. Temas sindicales, específicamente en libertad sindical, en negociación colectiva de trabajo, en trabajo en equipo, en liderazgo, en formación para el futuro y obviamente en las normas laborales existentes. Tres veces al año se realizan los seminarios con una intensidad de cuatro semanas cada uno. Según Yojairo Caicedo, presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia, este tipo de reuniones se realizan en todo el país con colaboradores de empresas tanto públicas como privadas. Nuestras perspectivas y obviamente nuestros objetivos y mientras estemos en la dirección de la sesión al valle, esto no lo podemos dejar acabar, tenemos que seguirlo fortaleciendo, tenemos que seguir avanzando en estos temas que considero son de vital importancia para la clase trabajadora y obviamente para el tema del post-conflicto que se nos viene encima. Normas internacionales, defensa de un trabajo digno y respeto laboral son algunos de los principales valores que los aspirantes a sindicalistas rescatan de las capacitaciones. Hemos aprendido mucho sobre la UIT, los acuerdos internacionales y nacionales, hemos aprendido los valores como personas y cómo proyectarnos, cómo saber hablar en público con nuestros compañeros. Educación, hemos aprendido mucho porque de todas maneras uno ha tenido partes que no sabía y ahora gracias a Dios estamos ubicados, ya tenemos buenos conocimientos. Damos un apoyo a las empresas a las cuales le estamos prestando ese servicio, le estamos labrando porque de allí depende mucho en cuanto que las empresas no decaigan. Asimismo la CTC regional asegura que luego de asistir a estas reuniones las personas están en capacidad de desenvolverse en liderazgo social y sindical, no solo en sus sitios de trabajo sino también en los ambientes familiares y crear estrategias para el beneficio de la comunidad laboral.